Música Llorando el jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí El día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro que mañana volveré A partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para dar largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol cada mañana Brille más Hacer en mi destino Las piedras del camino Lo que nos has querido Siempre quedará A dos cientos metros Gire a la derecha Gire a la izquierda Gire a la derecha Gire a la izquierda Gire a la derecha Gire a la izquierda Lejos de aquí Lejos de aquí El día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Recalculando Me voy Me voy Pero te juro Siga 140 metros Y gire a la izquierda Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para dar largo viaje Las venas Pesan en el color Más allá Del mar Habrá un lugar Donde son Que la derecha De la derecha Por dar Mi destino Las piedras del camino Lo que nos has querido Siempre quedará A seis cientos metros Gire a la izquierda Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para dar largo viaje Las venas Pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Donde la燈 Donde la charla Bájad 2 Imá Vamos a'